Música ¿Qué tal queridas amigas? En esta ocasión vamos a trabajar en este hermoso adorno con una cajita de madera ideal para un regalito muy especial hecho con tus propias manos. Además de que es muy económico y queda hermoso. No olvides compartir con tus amistades, darle dedito arriba y suscribirte a nuestro canal. Empezamos. Vamos a empezar limpiando nuestra cajita para quitar cualquier suciedad que pueda tener. Una vez que ya la hemos limpiado vamos a empezar a darle su vasocita blanca. Bien, que nos quede bien pintadita por dentro, por fuera. Puedes hacer tres o cuatro al mismo tiempo y las puedes ir guardando para dar cualquier detallito en cualquier momento que puedas tener. Unos quince años, un cumpleaños. Recuerda que todo este material en madera lo encuentras en detalleslaser.com Envíos a toda la república mexicana. Aquí te dejo el whatsapp si gustas comunicarte con ellos. Y así vamos dando unas tres pintadas. Pintamos una vez y dejamos secar y volvemos a pintar hasta que nos quede uniforme y parejita toda nuestra pintura. Una vez que hemos terminado de pintar nuestra cajita, nos queda así. Lo que voy a hacer a continuación es pegar una servilletita para forrar nuestra cajita y que nos quede así, de esta manera. Quitamos las capas que tienen y dejamos únicamente la capa superior con mucho cuidadito y sin romper. Estas dos ya no las utilizamos y vamos a acomodar nuestra servilleta a modo que doble un pedacito y este otro pedazo hacia abajo. Tomamos nuestro resistol o nuestro pega servilleta y con un pincelito vamos poniendo siempre de adentro hacia afuera. De en medio y así hacia los lados o también hacia arriba. No importa que te queden estos bordecitos, ya que una vez seca tu servilleta se los quito. Todo aquí donde quedan los bordes también ponemos nuestro resistol. Una vez si ya ha secado nuestra servilletita, vamos a retirar los bordes que tenemos con un pedacito de lija de agua. Únicamente raspamos donde queremos cortar. Así en las orillitas, todas las orillitas. Y así es como nos queda nuestra cajita ya forrada. Una vez que ya hemos detallado nuestra cajita, vamos a tomar también un pedacito de unicel. Y lo vamos a colocar aquí adentro. De igual forma vamos a tomar un pedacito de listón. Y vamos a ponerle todo aquí alrededor. Para que se vea un poquito más coqueta la cajita. De igual forma puedes hacer un listoncito. Esto ya es opcional, ya que si quieres dejar solamente así como lo hemos puesto. Así también se puede quedar. Ponemos. Una vez ya hemos puesto nuestro unicel, vamos a poner un poquito de relleno. Puedes también usar papel de china o pedacitos de foamy. Únicamente es para que no se vea el unicel que hemos puesto. Ahora sí, vamos a empezar. Puedes ponerle flores naturales o también estas florecitas sintéticas. Vamos clavando así de un solo lado nuestras rosas. Y así es como nos va quedando. Ahora abrimos nuestros chocolatitos. Y los acomodamos así de esta manera. Y así es como nos queda este bonito adorno con una cajita. Puedes personalizarlo también. Y es un hermoso detalle y muy económico. Y hecho con tus propias manos. Espero esta actividad te guste. La lleves a cabo. Y la compartas con tus amistades. Ya que así nos ayudas a seguir haciendo videos para ti. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!